Grupo de Oro Presenta La Universidad Latina de América es una institución comprometida con la formación integral de sus estudiantes y por supuesto con la promoción de todos los valores cívicos, los valores sociales que hacen o permiten la formación integral de los estudiantes. En esta ocasión aquí en el bachillerato estamos muy contentos porque es la primera vez que se realiza este evento que fue obviamente apoyado por nosotros como institución, pero fue diseñado, conceptualizado y deseado por los alumnos. La respuesta que presentaron los jóvenes fue muy buena, aseguró, pues se ven entusiasmados, además de que se tomó en cuenta los alumnos de intercambio para que formaran parte de esta elección. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratin.